Hey, buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Equamots Equamots, ¿no? De la serie sin nombre De la serie sin nombre con Johnny Hola Y el abogado del diablo, Schneider Hola Schneider Bueno, ¿y ahora yo qué te hice chica, madre? Y la niña, era una linda película, macho Vamos a ver qué puta película hablas, macho Vale, yo en este episodio voy a avanzar un poquito con el Botania Si no te molesta, John Y quiero que me ayudes a decidir dónde va a ser la casa final, ¿vale? Vale, si quieres decidir dónde va a ser la casa final, tendríamos que irnos a explorar Así que, dime, ¿quieres avanzar con el Botania o quieres ir a buscar el lugar para ser la casa? No, porque el Botania avanza... Digo yo, no sería mejor avanzar y consiguieran la casa y después se ponen... Yo estoy haciendo cosas de... Digo yo De este mod porque no... De momento no me he evitado a sentarme en un lugar Yo lo que estoy haciendo... Lo que estoy haciendo necesito explorar Por eso lo estoy haciendo esto Para... Porque vamos a ir a buscar a la casa, tomar por saco y me va a servir para conseguir investigaciones En efectivo... Ah, por cierto, chicos En el episodio anterior, John murió Yo romp... Me quedé custodiando en una tumba Que no tenía que quedarme custodiando Pero cuando rompí la tumba, solo me dio esto ¿Puedes explicarme, John, qué significa eso? Pues que me maté un esqueleto y ya está No, tú estabas bien crocante, macho ¿Estoy retrasado? O penas calvos Le vamos a hacer la mesa del Towncraft Ten la mouse Hágalo tú en tu episodio Toma ¿Cuál? ¿La desconstrucción? Uno, dos Toma Joder, macho Hay una generación en los poblados que... Si se hace chicos le vamos a crear vida Vida era agua y tierra Después mezcla oscuridad y ordo Después aire y fuego ¿Oscuridad y ordo? Si ¿Y cuál es oscuridad? ¿Perditio? Perditio y ordo ¿Vale? Ahora, para conseguir tempesta Tienes que mezclar agua y aire Agua y aire Ah, este pola ya está revisado ¿La leche? Después, victus y agua ¿Victus y agua? ¿Qué te digo? Eh, esto era... Victus, aquí está Victus y agua, ¿no? Y agua, sí Victus y agua Después ¿Vale? Ordo Ordo y... Tempesta ¿Ordo y qué? Ignis Ignis, dale Potentia Después creo que era Potentia y Ordo ¿Potentia y Ordo? No, ese no da nada O potentia y ni saber No Vale Chicos, eh... Yo aquí voy a sacar Voy a sacar a mi amigo Google Y voy a buscar las recetas en Google Mientras que la mod no sé qué vaya a hacer ¿Qué vas a hacer? Eh, iba a buscar para acá Pero me acordé que este me pareció entretenido Bueno, el tema Vale, hazte una armadura Con... Yo lo que hiciste Y mientras yo hago las de estas Eh, vamos a ver que investigar con Snudia ¿Qué te parece? No, pero ahora no voy a gastar ¿Que me tiene que qué? Que mientras... Que mientras él se hace una armadura O lo que sea para no estar muriendo Que... Yo investigo los de los estos del Towncraft Y ya después vamos a explorar contigo No sé, la armadura ya tengo ¿Qué te parece? Lo que sí es Me parece excelente Yo mientras que ustedes... Eh, uno blusca El otro El otro se hace la armadura Yo me voy a hacer La mochilita De una vez ¿Puedes hacer una media? No necesitas Dime y te lo llevo No, tengo todo Vale Vale, lo que puedes hacer Sean Es... Eh... Las agarré No No te hace ¿Gente la araña? Toma, dale click derecho a esto Y así aprendes cosas más rápido Chicos, se lo doy ahora a él Porque él es el que se va a meter con el moch Uy ¿Te dio conocimiento? No No me dio nada luego ¿Qué te dio? No te tiene que dar cosas nuevas Sino cosas para combinar Cosas básicas Tierra, agua, fuego Lo típico Y eso es lo que te tiene que dar A partir de eso Lo empiezas a... Lo cambiaste Recién me creaste de una espada, eh Ah, estos son los plantitos Bueno, creo que lo voy a buscar El del móvil Porque la PSM Como que no Con el Minecraft abierto Ah, Inish Vale Dejale Yo me voy moviendo ¿Cómo se llaman las cosas estas? Se llama Investigaciones del Tonk Combinaciones de aspectos De... Combinaciones de aspectos O mejor dicho Aspe... Todos los aspectos del Tonk Y ya Ya aparece la página Y antes hacía así El tema es que yo ya lo había estudiado Pero no me acuerdo de nada Yo lo que te dije Era porque me acordaba De tanto darle Pero... Toma Vamos a ver Otro Steve, acá está Gracias ¿Por qué no doy azul, macho, azul? Pintala con lápiz, lápiz, lápiz Llegué No, 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 no Chicos, esta noche ¿Se pueden poner, no? ¿Ah? Esta noche no podemos salir ¿No se pintan estas cosas? Poner la mochila ¿Eh? ¿No se puede? ¿No se puede pintar así? ¿What? ¿Y por qué no se puede? No, no se puede La tienes que pintar cuando la estás haciendo Te la dejo café Me da igual Toma chila corrientilla Y el tipo se va a hacer un azul ¿Sabes? Bueno, bueno Bueno, bueno A ver O U Bueno, ponle amarillo No, 1 R Eh, no U Cobra Puta madre Max Acá está Los upgrades ¿Dónde están los upgrades? Ah, acá están los upgrades Eh, pues sí son más fáciles Ah, chupa más Tela araña Porquerías De aspectos Esto Clip derecho Es que el tipo le está buscando en serio en Google No, no sé que Bueno Eh Chicos A ver, macho En ello necesito que te metas antes que Shunny dentro de un pueblo, ¿vale? Si eso no, pasando un lago yo ya lo explore ¿Y me puedo meter tranquilo? Eh, sí No tiene nada No tiene nada No tiene nada que te pueda matar Porque yo no tiene nada El único que puede provocar tu muerte eres tú Exacto Vale Tú y el suelo Te estoy consiguiendo tinta, Shunny Dale Tú y el propio suelo Tú y el propio suelo Yo tengo cinco de tinta acá nomás Sí, ¿qué está haciendo la gata? Dios mío, macho Te está comiendo a... Te está comiendo bichos Lo que uno tiene que hacer Te está comiendo a tu compañero de casa ahorita No, Mauro está durmiendo Te lo está comiendo Eso Es que es pendejo, macho Te está comiendo el de tu casa No, pero si es Mauro Pues obviamente Hoy se lo contré a Shun Mauro Tiene un olor a pata el hijo de puta Que vos entrás a una habitación cerrada con él Y salís mareado Y hoy se metió a dormir Y resulta que parece ser que la gata estaba dentro de la habitación Y en una de esas yo entro de la habitación para decirle algo Me envoló un poco el olor Pero yo veo a la gata que sale de la habitación tipo borracha Caminar un zig zag Pobrecito, cabezas mierdas Wikipedia, WikitownCraft Bueno Menudos nombres Es la mierda de nombres Qué asco Es en la fanpage del fancraft, ¿no? Es que no sabes tú que eres el que juegas con eso Mucho menos vamos a saber nosotros Falsa que me diga que tú eres el que juega con esa mierda No, 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 no Qué rico ¿Cómo se sabe esto? Nunca diría que rico No me doy esa cuenta No me doy esa cuenta ¿Saben que yo estoy explorando, no? Mejor me quedo dentro de casa Bueno Hay una chica minotauro Por cierto, hay una chica minotauro Fuera de casa Sí, reconoce Eh, va Eh, ¿dónde está? Ah, yo la vi Te acordaste Te acordaste, Neyel, cuando no nos podíamos ni acercar a ese bicho Dice Neyel, ustedes porque yo sí Yo sí Gelum Se hace con hielo ¿Qué? Es hielo que se hace con Ignis más Perditio Eh, mira Bueno, yo ya tengo lo que tengo para hacer Así que me lo voy a hacer Ah, no, no, no Tepé Ah, Ignis A mí, 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 a mí Que Joan está copado Vale Lux Aire, Ignis Yo te lo puse Espera, 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 aunque es que no me he acordado cómo era Aire, Ignis Como te decía, yo sí puedo enfrentarme, mira Se me apagó el móvil, macho Ella me puede enfrentar Motus Aire más Ordo Cabe, ¿por qué ponen la puerta más, macho? Espera ¿Puente el audio? Sí, mejor Aquí está Ordo Ignis más... ¿Qué me dijiste que más Perditio me dijiste que era Hellum, no? Bueno, el tipo ya... Ah, voy a poner a fundir todo A ver, te lo vuelvo a repetir, espera, antes que estoy bien encendiendo el teléfono Vale, eh Hellum, Ignis más Perditio, ¿vale? Sí, sí, ya copié las dos que dijiste Lux Aire, Ignis Motus Aire y Ordo Permutatio Perditio y Ordo Que no lo tengo bien, así que no Perditio, pero yo quiero hacer las todas, macho ¿Y dónde está el Ordo? Aquí está el Ordo Perditio y Air, Bacuos ¿Perditio qué? Perditio y Air, Bacuos Perditio y Air, Bacuos Bacuos y Perditio me parece que era... No, 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 deja, déjame Espera, que esto, déjame que haga el teléfono, macho Internet está, como que no Vale Bacuos y Perditio y Motus ¿Perditio y qué? Y Motus ¿Y Motus? Vinculum Vale Que más No hay uno Victus y agua No, nada Ay no me caga el móvil macho A ver, espera Perditio y agua Venenum Perditio y agua Venenum El Periprobandonautilus Que más? Y perdió Perditio y agua Vinculum y Perditio y agua Vinculum No, si vinculum Vale Que más? No, nada Era Victus y algo Para que te de muerte macho No me acuerdo que era Vestianto como ves? No No me acuerdo Ya les Les digo Espera, John, ven Ven, a ver Vale, investiga en shift, click derecho La tarta Shiftate hijo mio, quítate Quítate A ver Vale, ya está Investiga los cofres Todavía no El cofre ya La cama La cama no La cama no La mesa del towncraft no Horno así Vale las telarañas No La telarañas todavía no Pero hemos Descubierto nuevas investigaciones Plantitas Vale Vale que encendió el móvil Hay flores Hay una en que te agargan del botanio que es una cagada macho Y la Adriade tampoco la podemos investigar todavía A ver Eh ¿Vuelve a la mesa John? Espera Vale Vale Creo que era No Me ha dicho ¿Cómo era? Victus Victus hiperditio Eh ¿Qué saqué? Victus hiperditio Ah, Victus hiperditio Mortus ¿Está perditio? Eh Es el El Rashito negro Vale Y Eh Mortus Immortus 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 Examinis Ahora No está la página que yo usaba Olir el del cerebro macho El cerebro del zombie Que creo que tenemos uno Ignis Vale Aquí tenemos El cerebro del zombie Lo tiras a la cuba Y lo escaneas ¿Tú me dices? Bestia necesitamos estudiar bestia No me gusta Sí, pero para bestia no se usaba Sí, pero para bestia no se usaba No me gusta Sí, pero para bestia no se usaba Ahí está Investigalo de arriba Shuri ¿Lo me deja? ¿Ahora? Bueno ¿Bestia? ¿Cómo se experimenta? Bestia con los animales Ah no, toma, toma, toma El pilete todavía no porque hay que... Fami ya lo tenemos pero hay que estudiar la carne Toma el cuero ¿Y el cuero? ¿Te lo cogiste macho? No sale ¡Urba! Vale, el cuero El cuero El Nether como se me cago en este Nether Sí No, 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 está mirando el móvil Tira el cuero, el Nether Eh, Sean, tira el cuero No, lo tengo yo Sí, lo tienes tú Sí, lo tengo yo Pero lo tengo yo Macho, ¿por qué estoy reparando esto si no vamos a vivir aquí? No sé, dímelo tú No, todavía no Espérame Ay, macho, no me caga la puta página Bueno, eh, tranquilo, pobrecito Le doy una caricita Si llevas bloque de tierra, que asqueroso A ver Eh, déjame pensar Y después porque es que uno o dos quiere Voy a ver Ven a la mina, Sean ¿Y si estudiamos vida Y muerte? Ya lo hicimos Vale, ¿qué me da? Espíritus Vale, si me acordaba de esto Voy, 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 voy Me acordaba de eso porque lo vi en un tutorial, eh Vale, espere Y que llego Si me acordé de otro Nether Nether Vida y muerte Viltus Inmortus ¿Cuál era? Ah A la pia, macho Espiritus Y había algo Piensa, hermanos Que el tipo no sé qué iba a hacer y se puso a hacer lo de él ¿Está un café? ¿Nadie lo llamó? Ah, no sé, ni me acuerdo Vale Era Eh, una hijita y cinco de gana O no es Nether Ajá Ajá Ejí Me gusta avanzar con mi compañero de serie Ya, pero eso es hueá de cámaras, macho Igual que el otro Igual que el otro Pico todavía no Pero el carbón sí Vale Carbón, uy Johnny Ven Espera ¿Qué? Me mató la ñora Cuántos tales y cosas Toma, ya Investiga eso Investiga la tinta Ahí, estoy investigando la macer ¿Y la tinta? Como dije, investiga Como cuando no puedes explorar nada Hola, ¿por qué no hay un buh? Bueno, la espada todavía no me la devuelves. Si hice una espada con mis lingotes. Toma. La papa. Vale. El árbol. La papa. Y esto. Creo que la otra nada más. A ver, toma. No, la papa no, el árbol. El árbol. A ver, árbolito. Bien. Go, ese. Chiqui, no falta investigar porque... ¿Tienes una mena de hierro? ¿Investigaste el lingote de hierro tú? ¿Mena de hierro? A ver, por eso le pregunto al neder. O sea, tengo el lingote de hierro. Tengo esto. Esto. Podemos investigar esto, si mal no recuerdo. Podemos investigar... Esto también. Pero arma me parece que no nos va a dejar todavía. Ven, John. Que no puedo. Que no puedo. Que no puedo. Vale. Toma. Vendorpel. Vendorpel no. Con la historia me está gustando el Taunker F. Sí. Vendorpel no. El lingote. El lingote sí, John. Espera. El otro lingote. Uy, hijo de puta, pacuato. El de hierro no me deja. El de hierro sí. El de hierro no. Porque me parece que para el de hierro falta... El de hierro ya lo investigué yo. Vale. No, para el de hierro falta otra cosa. No, para el de hierro falta otra cosa. Vale. 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 Esto no. Y esto me parece que nos va a llevar... Eh, te digo. Esto me parece que nos va a llevar a Precantatio. A ver. Precantatio, en efectivo. Uy, perdón. Toma. Ahí tienes. Puta. Y creo que con esto... ¿Todo esto sin hacerme la guía del Taunkrafe? Todo eso sin la guía del Taunkrafe. Porque estaría genial que te lo hubieses hecho por el tema de las investigaciones, pero... A ver. Eso cuando ya tengamos una casa. Ahora me toca pensar. ¿Dónde estará la hiju... Mira, eh... El tronco de árbol mágica. Ah, cierto. O sea... ¿Lo tienes? No. Aquí al lado de casa. Lo de esta en las teladañas. Vale. Vale. Es uno de... Ah, cierto. Vamos... ¿Tú tienes guardado este lugar, Sean? Espérame. Espérame. El vector... Y... Ta... 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 ... ¿Qué? Vamos al spawn. ¿Para? Ah, vale. Porque hay cosas para investigar. Espera. Espera, que ya no veo la página está. Me pego un lagazo. Uy, va aquel lagazo. Hola. Estoy aquí, estoy aquí. Tranquilo. La de piedra. Esto ya está. Uy, las lanas de todos los colores, ¿no? Todavía no dejo porque seguro hay que investigar animal antes. El bacon. Necesitamos bestia antes de... Y la bestia no sé cómo se hacía. Vale. Te la voy a investigar en un momentito. A ver más de esto. Uy, va la piedra. Hace lo que da, macho. Venga, los que necesiten de esto vengan al spawn, eh. No sé por qué no me deja investigar el faro todavía. Si no viene... Ah, la estrella de Wither. Mursi, ya me dijo el faro. John, cuando vengas al spawn, investiga primero. El... El hierro, el bloque de hierro. Aquí está, a ver. Aspectos compuestos son... Continuando a partir de dos aspectos. Los aspectos compuestos más sencillos son hechos a base de... Tires aspectos como tierra, agua, victube. Vale. Esto no me interesa. ¿Dónde está esto? Esto no me interesa. Esto no me interesa. En el spawn tampoco hay cosas muy interesantes que tú digas... ¡Wow! ¡Qué bestia! ¡Qué interesante! Que el etné también ya empezó con los aspectos, eh. También. Mirá. Porque le gustó... Vale, ya está. A ver. ¿En qué nos quedamos? En Permutat ya lo tenemos, ¿no? Potente ya tenemos... Tempestad. ¿Lo tenemos, no? Eh, sí. Tempestad. A ver. A aire y agua. Tempestad. Tempestad. Porque la boca te apesta. Joder, macho. A ver. Eh, a ver. El... Bacu ya lo tenemos. Venom ya lo tenemos. Victor ya lo tenemos. Vitraus ya lo tenemos. No lo tenemos. Tierra y Hordo. Tierra y Hordo. Tierra y Hordo. Tierra y Hordo. Y la Tierra es esta y el Hordo, si no me equivoco, es esto. Sshshh. Vale. Vale. El brillo de piedra grava... Joder... Ah, pues supongo que tengo el Minecraft hasta igual. Ya decía yo. Ve, 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 ve. Pero vemos esto, vemos esto... Ah, no sé, ya está. Vale. Chicos, con todo el cariño del mundo. ¿Qué pasa? Que te lo pedí a ti. Y me diste una bola impresionante y tuve que acudir a Schneider, macho. Lo pediste. ¿Qué? No, ya estoy mirando lo de los aspectos, macho. No estoy ni atento al Minecraft, estoy mirando el Google. Vale. Arma todavía no deja, eh. Vale, esto por acá... Ah, macho, ¿por qué no me doy el... Ay, ahora, con el Google. Chicos, eh... Me parece que lo mejor sería... Que ya que yo aprendí más... De dictar a cómo se hacen los otros, ¿no? Ya lo llevó todo en Google. Bueno. Mira, me falta un tren nomás. Pero no hay que arresto. ¿Tú eres de qué? ¿Qué aspectos? Ah, que lo están haciendo con Google, aposta. A ver, vale. Eh... Helum, ya. Luke, ya. Motus, ya. Permutato, ya. Potencia, ya. Tempesta, ya. Bakus, ya. Venum, ya. Victus, ya. Betus, ya. A ver, bestia. Motus y Victus. Motus no tengo... ¿Cómo se hacía Motus? A ver, espera. Motus... Creo que yo tampoco tengo Motus. A ver, sí, lo tenías. A ver, sí, lo tenías. A ver, y... Motus... ¿Y qué más? Ya se me olvidó. Creo que era A ver y Victus. No. Motus y Victus, vale. ¿Y qué? ¿Qué? A ver, espera, espera. Bestia, Motus y Victus, ¿no? Sí. ¿Y el Motus cómo se hace? Eh... No, porque Motus y Victus me da lo del fantasmita. Vale. Porque no es Motus, es el que se hace con Motus el Rosita. A ver, fames, eh, Victus y Bacus. Ya lo tenemos. Victus y Bacus. Ya lo tenemos. O lo tengo yo porque viene el spawn, ¿no? Vale, Victus y Bacus. Erba, Victus y Tierra. Ya lo tenemos. Macho, lo estoy diciendo por mí, no por ti. Bueno. Vale. Se está mantando como pendejo. No sé, ya estoy aquí mirando esto. Hierba, Victus y Tierra, que creo que lo tenemos. Motus y Tierra. Limo ya. Bueno, y el caso, ¿por qué necesitan todo eso ya? Precantatio. Para hacerle investigaciones de todo lo que hay alrededor para que me dé más. Aire y Motus. Motus y Perritio. Aire y Motus. Aire y Motus. Que Motus no tengo. Entonces la voz dijo que sea barra spawn. Spawn. Aquí está. Y verdad que esto era con esto. Y esto. Era con su grandísima... Ya sé cómo conseguir... Esta. Ya sé cómo conseguir qué? El cerebro. Cosas vacías. No, todavía no me dejo. Te digo con qué consigues el cerebro. Con qué? Con... Eh... Terra... Y... Eh... Espera. Se me perdió. Tierra... Espíritus. Supuestamente. No. Toma la página. Ni el caso que ni me lo dio. Es el otro... Es el otro, ¿cómo se dice? Es otra versión la que estás diciendo ahí. ¡Vamele el culo! Tranquilo, Fidel, que seguimos en grabación, eh. Es verdad que... Es verdad que... Me duele... Me duele el culo de estar sentado. Ya hay problema al que sea mal pensado. La bestia, ¿puedes buscar cómo se hace bestia? Bestia ya lo tengo, pero no me acuerdo en qué. Bestia es con motos y viltus. ¿Motos? Eh... ¿Cómo se hace motos? ¿Motos? Me cago esto. ¿Cómo no van a tener motos machos, eh? Tenemos, pero se nos gastó. Motos se hace con... Ya les digo. ¿Qué se me hizo? Eh... Aher y Ordo. Aher... Y Ordo... estés. ¿Montos... ¿Montos? ¿Aquí estás, perro? Ahí estás. Aquí estás, perra. Te encontré. Zorra inmunda. ¿Y por qué la mesa, no? ¿Y por qué los cofres, no? Sí, porque no encuentro la tierra ahí, aquí. quieto, quito, 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 quito tampoco este si no lo mates no, todavía no te va a dejar a ver, a darle a lincharla a lincharla, a lincharla, no puedes aprender nada de la mousecraft a darle, a ver chicos a ver la moda, te muevas oye chicos, me han entretenido un video que quiero, creo que necesitas estudiar la mente para este como se hace el cerebro es de Ignis Espiritus Ignis pero si yo lo tengo por camino me dejará me pregunta, así ya me deja la mouse es el que no deja puto cancerígeno necesitas herramientas para men, en serio, a ti me dejó y a las bajos, no a lo mejor porque tiene un espada en la mano o no? a ver, esto por acá a ver, no te muevas el nene? no si, a mi te me deja activo, y porque la mandó esta perro, hija de puto a ver para no lo mates, espera ver que me falta para este tipo a vale, ya lo estudié no, yo no a mi ya me deja por qué? a si, a mi ya listo a la verdad pobre animalito macho a ver, la mouse quítate la espada quítate la espada quítate la espada que te quite la bandita espada no, la mouse esta como buggeado, yo que se men que no te muevas hay estas herramientas para estudiar esto, como se hacen las herramientas? WTF, porque con este vato pide herramientas ni que fuera especial esta P y como se hacen las herramientas? a ver, yo por acá lo tenia yo tengo que estudiar la mente, ah la mente puto especial de mierda a ver, herramientas item, eh, motus y tierra, a ver puto especial de mierda motus y tierra che, eh, nosotros teniamos un cerebro aqui adentro, donde esta? motus, ah que no tengo motus a ver, a ver, asqueroso, quédate quieto y como se hacen motus? ahora si, ya y como se hacen motus? che, eh, pero yo tambien quiero aprender macho joder me tiran un cerebro que deben de tenerlo alguno de ustedes dos victus y perditio eh, bueno ahora si les muestro herramienta se hace con humanos humanos se hace con bestia y cerebro y después de humano ponen ordo y listo, ya tiene el cerebro herramienta y cerebro se hace con eh, ignis espíritus esto ya nos pone hoja de roble hierba bronco roble araña ah corre rápido que me esta atacando ya, matala madre el zombie que parecamos niños pequeños expandiendo todo ver, ver, ver quito no se metan en medio y lo mata lo mata, lo mata yo creo que yo no puedo estudiar en nether macho tronco de abedul, hoja de abedul canola speed supuestamente ya podemos explorar todo lo del mar los dos yo ya como hace rato casi bueno, a mi me faltaría machina que todavía no lo podemos aprender por cierto espada pechera como dijiste que se hacía herramienta joder otra vez humanos y ordo humanos y ordo para acá humanos humanos y ordo no 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 entonces con esto puedo estudiar las armas no en efecto ve nesney mira la espada de taumon te da 6 3 y 3 espera eh tengo que esto también vale y esto y el oro te da lucro ya 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 el arco te da vale la cama te da uno nuevo el arco el arco el arco miren afuera la mesa de crafteo la mesa de trabajo del towncraft vale a ver la mosca te quito vale me da cosas nuevas la mouse mesa de investigación vale ya estamos investigando todo si por demonios pequeños no científico el arco el que necesite explorar el arco ya lo tiene ah bueno había una las cosas derivadas de mobs que se craftean con cosas normales dan muchas cosas así que me imagino ok ya va a polar sufre blue eh florística chicos chicos lee hojas de árbol regido de región chicos hola margarita el búho voy hoy va todo lo nuevo creo que no me gusta de este servidor baja muy pero muy rápido la comida puta madre eh creo que creo que lo toma listo una cosa que recien vi que no se va a ayudar mucho pero no me acuerdo el oro bueno el hilo espera el oro la cabeza de zombie mira tengo una el oro carnet podría no el oro ya lo investigue y es esto la varita la varita la varita la varita la varita chicos vale investigan esto vale 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 y ahora voy a tirarles varias cosas eh cuando vayanles ahora vayanse a respawn ostias loco viene 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 uuuh uuuh va tira la montura la montura montura el cobal ya la cabeza de esqueleto espera, espera lo dejaste muy junto, coge la montura la cabeza de esqueleto vale, ahí la dejo ya, ya, esa ya hoja brillante no, esa ya la investí, la tarta también la hoja brillante, la tarta crea la tarta ya el tesoro toma, pistón hoy va y de que nada y vayanse el spawn a los faros es verdad, en el spawn hay muchas cosas pero, 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 dejalo y la piedra base tienen que investigar del spawn ah ya, listo a ver, rasco de vidrio vale, esto no da nada barra home, iba a ser barra home, barra spawn macho, vamos a estar todo el día investigando todo lo que hacemos yo sigo grabando, eh ¿cuánto llevas de episodio, macho? más de, como 40 minutos el guía cuesta el guía cuesta no me deja bueno, ahora cuando vuelvan las lanas de colores las lanas de colores las lanas de colores si tienen que dejarlas pero yo no lo puedo investigar cuando estaba allá la piedra madre ya la lanas roja ya el faro la lanas de esto piedra esto no me deja creo que ya lo tenemos todo, ¿no? no, falta machina machina yo ya tengo ya tenemos eh, no nos falta nada ya están todos pues ya está así está bien ya tenemos todo el tronco lo que voy a hacer para mañana cuando queramos seguir con este mod voy a hacerte los cristales, ¿vale? lo siguiente que tenemos que hacer que vamos a grabar a continuación es buscar la casa un lugar para hacer la casa vale el 3 de la vez entró con unas ganas todas las flores todas las flores de león van a salir a las floretas ganamos el diente de león el diente de león ya tengo todas acepto unas de como el tulipán eh, pero que no hayan tanta vaina que digamos eh, cristal, creo que acá había cristal ahí está lusa de cuarzo vale chicos escalera de cuarzo bueno ya, yo creo que por acá voy a ir dejando ya yo ah, que no también lo estás grabando pero por qué no hablabas ah, igualmente lo tengo que grabar solamente cuando haga la casa y eso ahorita tampoco, no voy a grabarlo, me gusta hacer esos videos yo porque los recorto macho bueno, escalera esas son todas indirectas para mí espero que les haya gustado mucho este video de ser así dejen un buen like y nos vemos en el siguiente episodio para mucho más la nueva serie sin nombre pero bueno voy a hacer ese nombre que en breve voy a tener nombre con Snyder, John, la mouse y la gri... provisional hasta la próxima Snyder provisional